Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Púrpura. Bueno, hace rato estamos haciendo a Anan, así que el siguiente sería Melo, ¿vale? Así que voy a ver. Es combatido mucho, no he perdido el lado de ahí contigo. Vale, no he combatido lo suficiente. Voy a curar la valena, mi escarada la voy a dejar así. Voy a sacar, voy a mover a Ferrodada, yo creo que es el que me va a servir para esta señora. Y a Farros también. Vale, Galeigh acá. Pero para ahí, hasta abajo, casi. Y mi escarada es el único que no me sirve para esta señora. En fin. Señora, yo que sé, adolescente, ni idea. No, no me voy a ir, no, por si no llegáramos a tiempo a la base. Vale. La base se encuentra justo... Aquí. Ahí, aquí está. Vale. Y Melo, quiero decir que está acá Vale, sí Vale Déjame ver Venga, voy a guardar la partida Por si las moscas, ¿de acuerdo? Venga, que se acaba sin violar gratis A un pequeño Ja, ¿vienes a retarme? Sí ¿Buscas Buya? Pues aquí me tienes Vamos a caldear aún más el ambiente Me gusta Melo Melo me gusta harto de Sofía Y me saca por coa Y su poco con sequía Sus gustos también son un poco de ranuros, ¿no? Pero va, olvídalo Sí, con sequía Me tengo un poco de miedo, pero ya veros Pero yo confío en Cerro Rodo con la de Mac Sí Toma ya Listo Tiene cinco pocañas también la Melo esta Alcanai como está el Sol, no me la voy a jugar Me voy a sacar a Zero Leech Voy a sacar a Zero Leech Que tiene La Garrompía Es que está un poco raro, ¿no? Ahorita Sol y el Leech La Antedora es lo hizo de día En general, hace un tanto Tengo un poco Lela Chicos y chicas Así que me quito, porque voy a hacerle este momento Oh Dios, me quito nada No me puedes hacer metacos de tipo de juego, ¿sabes? No me puedes hacer metacos de tipo de juego, ¿no? No me puedes hacer metacos de tipo de juego, ¿no? No me puedes hacer metacos de tipo de juego, ¿no? Gracias.